cañón lejos vamos con luna yo luna luna a ver cuántos perros ya tenés, tenés menos los mismos de siempre y luna está mejorando o no? que es lo que le detectaron que eso es chándano como se llama la enfermedad esa que tiene luna sarna y le has echado aceite quemado y todo eso no? ese es el más efectivo el aceite quemado no lo has echado nunca? no lo has echado? te da miedo echarlo? te va a pesar echarle? no con ese se te cura te garantizamos que con ese se te cura la vieja luna, mire hermosa la luna se me olvidan los nombres de los otros, luna martiniación hoy 21 y 23 con estos animalitos los que los traen aquí a hacer ejercicio los traen a que hagan sus necesidades también que belleza tener estos animalitos con esta temperatura de 31 grados ¿lo vas a meter al agua ahorita o que? ¿lo vas a meter al agua? no, si suelto el de allá se me baja ¿si? luna, luna si suelto el de allá se me sube a la torre ah si? ¿se va para la torre? ajá ya he tenido varias veces a recogerlo si, como yo he ido por allá lo vas a bajar por allá, vamos bueno, bueno, chao luna, chao, chao que les vaya bien los animalitos hoy 20 de junio, 23 tr motivations acyj x x x x x